hola hola cómo están gente volvemos con una reacción pero esta vez el hombro reaccionar a una película de dragon ball esta película dice que se llama devuélvame a mi gohan no sé qué trata no sé quién va a salir nada más sé que imagino que me va a salir de fijo porque es la que siempre dice que le devuelvan a su gohan entonces lo único que sé tengo expectativa porque dragón bolseta es demasiado 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 y podría durar unos 10 minutos diciendo demasiado bueno y en todo momento va subiendo el nivel de entre cada capítulo vamos a la película que tan buena es así que vamos a verlo recuerden que también pueden hacerse miembros del canal le van a tener unos stickers personalizados por ejemplo esta película lo hubieran visto ustedes desde antes la reacción nada más en que hacerse miembros del canal y hablamos mucho haber hablado mucho vamos a ver la película de una vez está el señor picoro esta vez si acabaré contigo y quien es ojo quien es venon de mentores no entiendo nada es alguien que la tiene en contra de camisama no puede ser no puede ser venos gráficos diferentes ya no ya no estudio más llegó el abuelo ah lojan como has estado bien y tu también verdad si estoy bien mira te traje estos regalos ah libros como mil me dijo que te regalara libros te traje estos eh que paso pum la cara encima que te sucede ese quien es el que peleó con picoro he venido por la esfera del dragón que tiene ese niño en su sombra ooooh opa opa todas las peras digo yucu yucu siempre detrás del palo ah no anda pescando mamá ven por la cárcel todo menos el pescado ah pero si el quería matar a camisama y lo está matando no le sirve nada tener la esfera así que ese hermano de pilaf ese es como hijo de pilaf y de picoro no se va mucho ya se que tal si te conviertes en uno de mis súbditos que dijiste eh niño eres muy afortunado te perdonara la vida gran garlic quien sabe si esto fue antes de radix que es que debe ser el lugar ahí va se le ha llegado a Krillin goku ay ya me cansé porque soy yo el que tengo que hacerle cargo de ese chiquillo tapiezo el cuadro estar comiendo fruta que tendrá ay que rica si los niños se comen esa fruta duermen seguro que se embriaga ahhh ja 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 uy ve que vamos saliendo se emborrachó no lo pueden agarrar no yo creo que no se emborrachó ahí está como alucinando ja 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 se le den café para que se le baje ok es el hijo de otro garlic entonces vamos a pedirle a Shenlong que cumpla mi deseo oh solo falta que Shenlong que conoce a un juro y diga hola goku que haces de aquí esto que es que alguien se mete y pida el deseo dragón brindame vida eterna ay 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 ya no es que le está haciendo demonios que habitan en las profundidades de la tierra salgan de sus escondites ay 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 con su ayuda crearemos un mundo lleno de terror donde solo correrá sangre y esos insectos repugnantes seguirán viviendo en un mundo lleno de fealdad y oscuridad papi insectos solo vegeta o sea que si es hijo de pila ustedes fueron los que lastimaron a mí y a Oxatan que anda el báculo entonces sufrirás igual que ellos oh oh ah ok gracias por explicación kamisama desde hace mucho tiempo un grito de agonía me indicó que ustedes regresarían después de 300 años si no te hubieras quedado con el trono de dios no tendrías por qué ser eliminado miserablemente a mí no me interesa eso ¿dónde tienes a Gohan? no te preocupes ese chiquillo aún sigue dormido está borracho kamisama como que está más viejo porque luego más arrugado se van a ser más grandes pum chao 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 Krilin Krilin yo dije que tenía que llevarlo ¿eh? hay alguien más en este lugar Goku tampoco te olvides de mí el señor pícoro 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 ¿qué estás haciendo? Krilin le tiene miedo no creas que vine a ayudarte insecto vine a arreglar a estos tipos hay uno contra uno cabrón ahora sí Gohan está orinando ja, 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 ja ja, ja, ja ¡Lo descubrieron! ¡Lo descubrieron! la camisa ama el vuelto loco ¿eh? en ese tiempo no pueden volar es un hueco pícoro que son goreadores llegaron todos contra pícoro ¿va? ahora querían todos contra Goku pum está bien pícoro eres un alfa ya puedes descansar en paz pum ¿puede? lente pícoro mira sí paño hu pícoro cú ninja con huevo ya como en las dos peleas tome tome en combo como que vea las tortugas ninja chao lo voy a quemar bueno picoro el niñero me decepcionan son doku y picoro pues te será que no me gusta pues ahí no se va a mover tranquilo y a la par cabezadura les están dando a todos alivianos vas a quitarte todo eso tienes razón si no peleamos con todo nuestro poder estaremos en graves problemas después de derrotar a este tipo serás el siguiente goku eso fue antes de que llegara raiz y a la pata bola ahora si pero es inmortal picoro nos ayudaste cállate goku es hora de finalizar nuestra batalla prepárate y dice claramente que yo poseo la vida eterna cuta bola ya ahora este viejo ahora este viejo se quiere apelar entre ellos hoy si Drilling está inconsciente y Gohan por allá lo único que he visto fue antes de Radix cuando Goku lleva a Gohan está en en Kame House ellos no sabían de Gohan yo creo vea como el rey león todos ay son una garrapata a Skrilling ojo demonios está bravo no Gohan ese niño no es arrastrado por mi técnica mortal wow si por qué tiene tanto poder tirele tirele ooooh ooooh tomando el mismo yo no moriré porque tengo vida eterna Y ahí terminó la técnica Se fue Oh, vean, Gohan salvando al equipo Yo creo que ya terminó el tatuando Pero era un sueño No, no era un sueño Reiko Se la pasó a muerte eterna Cafecito, una sopita de pollo Hidratantes La sonrisa camisaba Estuviste en graves problemas Bueno, es hora de ir con tu mamá ¿Nos vamos? Piccolo quedó por otro lado Escucha, Piccolo calza como 60 Algún día tú y yo finalizaremos esta batalla De cualquier forma a mí no me creerán Cuando Gohan crezca un poco más Se lo contaré Más que no lo creerá lo regañará Bueno, una película entretenida Pasiona Pasiona Porque en el momento que sale Gohan Todo el mundo vuelve a decir El chamaco tiene mucho poder Tiene una fuerza ahí Rara para la edad Y vean, salvó la tanda En fin Todo vacilona Personaje Que al final no sabemos Quien es Garlick Papá No sé si en alguna otra película Nos va a salir Yo voy al final Que al principio creí Que iba a ser como algo De pilaf Pero no Solo el parecido físico Una película más Seguimos con Dragon Ball Ahorita estamos con películas Estamos con unos capítulos De Z Nos vemos gente Pura vida